Al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, nosotros, oficiales, tropa profesional y tropa en general de la Fuerza Armada Nacional, en estos momentos críticos para la historia de nuestro país, queremos dar un mensaje público de apego constitucional y de respeto profundo a nuestro juramento de defender nuestro pueblo y de cumplir y hacer cumplir las leyes de la República. El artículo 328 de la Constitución Nacional indica que la Fuerza Armada constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política organizada por el Estado para garantizar la independencia, soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico en el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso de alguna persona o parcialidad política. Por mucho tiempo, nuestra Fuerza Armada Nacional ha sido sometida a una campaña de politización en contra de la Constitución.